Y ya abren las concuertas y están en carrera, amanece cabeza al frente mi amigo Pepe, al segundo en los primeros, 150 metros mi amigo Pepe, pasa a la delantera y despega tres cuartos de cuerpos, amanece al segundo lugar, a unos siete cuerpos quedan luchando el tercero, el habitual adentro y el favorito a la parte de afuera doblando. La primera curva, mi amigo Pepe, un cuerpo en la delantera, amanece al segundo, a cinco el habitual tercero, cuerpo y medio más atrás, sigue en el cuarto lugar el favorito, entrando en la recta lejana, sigue dominando mi amigo Pepe por un cuerpo, amanece, vuelve y se acerca afuera en el segundo, cuando van al poste de los mil metros. Mi amigo Pepe domina por medio cuerpo, amanece al segundo lugar, a seis cuerpos el habitual tercero, cuerpo y medio más atrás, sigue cuarto y último el favorito. En el poste de los ochocientos, mi amigo Pepe vuelve a despegarse, en esta ocasión, cuerpo y cuarto su ventaja si pasa el poste de los setecientos, amanece al segundo a tres, el favorito y el habitual luchan la tercera posición. Van ahora a los quinientos metros finales, mi amigo Pepe sigue dominando por dos cuerpos para el segundo lugar, amanece, se defiende del habitual y el favorito, entrando en la recta final. Mi amigo Pepe, dos cuerpos en la delantera, tres ahora, para el segundo lugar luchan el habitual y amanece, aquí en los doscientos metros finales, mi amigo Pepe, cinco cuerpos al frente, cómodo. En los cien finales no hay duda del triunfo, mi amigo Pepe, no menos de seis cuerpos al frente, se sigue despegando, mi amigo Pepe, ganó por unos siete cuerpos segundo el habitual, el tercero es de amanece, cuarto y último quedó el favorito. Gracias. 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 Gracias.